Te lo juro mi reña, como me duele sin ti, cuantas veces te extraño, mi amor Te lo juro mi reña, como me duele sin ti, cuantas veces te extraño, mi amor 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, prisa del mano se espera 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, feliz en sus brazos con el guía 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, prisa del mano se espera 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, feliz en sus brazos con el guía Te lo juro mi reña, como me duele sin ti, cuantas veces te extraño, mi amor Te lo juro mi reña, como me duele sin ti, cuantas veces te extraño, te amo, te entiendo, mi amor 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, feliz en sus brazos con el guía 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, prisa del mano se espera 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, feliz en sus brazos con el guía 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, prisa del mano se espera 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, feliz en sus brazos con el guía 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, prisa del mano se espera 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, feliz en sus brazos con el guía 1, 2, 3, 4, yo soy enamorado, feliz en sus brazos con el guía